Audio comentario del 15 de julio del 2024 por Felipe Antonio Palma Germani. Fin de la clase política y proyecciones políticas 2024-2025, tanto municipales como parlamentarios y presidenciales. Hemos visto durante hace mucho tiempo al presidente de la república y compañía frente a Amplio, toda la porquería dando disculpas por el caso absuelto del caso Zamora, que tontamente fiscalía, y la trastornada fiscal comunista Chong y compañía. Ellos trataron de juzgar y lo tuvieron aproximadamente casi cinco años de juicio, y al final salió absuelto, arruinando su carrera, su vida, etc. Yo ya he hablado en varios comentarios y todo sobre el reemplazo que tendría la clase política, y de hecho el comentario de este presente comentario, reiteramos el mismo, el fin de la clase política por una nueva clase política más liberal. Como todos bien saben, yo voy como precandidato por el partido, la gente no ha sido ratificado, pero en cualquier minuto me van a ratificar y ahí ya voy a empezar con todos los planes que han sido descritos, están descritos en mis blogs internacionales, que son planes generales y particulares para mi comuna de Chihuayante. ¿Qué merece más inversión? Aunque dentro de la facultad de los concejales y el plan de desarrollo comunal no es tan de traer más inversión, pero uno lo puede hacer. Uno puede atraer, fomentar reducción en la propia municipalidad de gasto, etc. ¿Por qué? Porque tal y como lo hablaba el alcalde Carter, tal y como lo venimos diciendo hace muchos años, muchos años Chile triunfó en la libertad, triunfó en el Estado subsidiario, ganamos, se ratificó la actual constitución y ahora hay que disolver y ponerle fin a la clase política. Y especialmente al comunismo. Lamentablemente como los señores de Chile vamos, no le toman el peso, nunca le tomaron el peso. E incluyo también al señor Kass, que fue dos veces por el apruebo, bueno, la primera vez creo que no fue, pero la segunda fue por el apruebo, diciendo que la constitución era mala, que había que cambiarla, muy mal asesorado, yo al final no confío. Siendo una persona premiada en mi carrera, que he trabajado distintos rubros, legal, transporte, que estoy 12 horas para sobrevivir al Chile donde hace falta dinero, donde muchos estamos justos con el dinero, donde tenemos vidas buenas, pero estamos justos, ¿cómo estará el resto? Donde tratamos de también dar oportunidades laborales a otros y andamos justos. ¿Cómo estará el resto? ¿Qué hay que hacer? Liberalizar, liberalizar y privatizar, privatización. Esto está expuesto en los varios puntos, en los 10 puntos del desarrollo de Chile, que contemplan los puntos de disolución del comunismo. Si Chile es un país de libre mercado y de estado subsidiario, no tiene cabida el comunismo. Tenemos a un presidencial de nombre Daniel Jado en la cárcel, por quedarse con más de mil millones de pesos de la empresa, la HIFARP, que le quedó debiendo a otra empresa. ¿Mil millones de pesos? Yo no he tenido nunca esa cantidad de dinero. A mis 45 años, que los cumplí y la pasamos bien a mi cumpleaños, que tuvimos una fiesta maravillosa. Yo no soy un político, soy un líder. Me defino a mí mismo como un líder. Por tanto, no estoy tan... Quiero participar por ayudar. Puse mi candidatura a disposición. Si el partido me designa, el partido de la gente en este caso, que a diferencia de Chile Vamos y el señor Kass, que después de haberlo ayudado como apoderado en mesa, me bloqueó, Chile Vamos no llegó a tanto, pero el señor Kass me bloqueó cuando se le llamó traidor político y todo. ¿Por qué es lo que es? Chile Vamos se portaron bien conmigo, cumplí mi rol como apoderado en mesa muchos años, pero ahora ya vamos de precandidato. Liberalizar. Hay muchos que somos liberales de corazón, lo hemos sido siempre, que somos más de derecha, nacionalista, libre mercado, ultra, lo que tú quieras, libre mercado sobre todo, la libre empresa, la que ha dado a Chile su éxito. Si ustedes revisan mi canal más abajo, ustedes verán que hacemos lectura a economía básica, una realidad, por ahí están los autores, que hacemos lectura a la constitución del 80 que fue ratificado, no necesito más texto. Este técnico jurídico bastante sencillo, no necesita más para conquistar el país, porque yo lo entendí, a diferencia del señor Chaguán, a diferencia de los directores de Chile Vamos, no lo entienden, viven negociando con la izquierda, que el pacto, que van a perder todo. De acuerdo a todas las informaciones que manejo, de acuerdo a todas las informaciones que manejo, los grandes ganadores en las próximas elecciones serían en este orden. Estoy un poco resfriado. Estos días me ha cuidado mi mujer en cama. Los grandes ganadores serían los siguientes. Partido de la gente. Con millones de votos, desbancando a muchos. Segundo lugar, Independientes. Tercer lugar, Partido Republicano. Cuarto lugar, Chile Vamos y se acabó. Eso es lo que yo he recolectado, de acuerdo a informaciones que manejo. De acuerdo, estoy bastante resfriado en un invierno que ha sido especialmente helado aquí en Concepción. De acuerdo a informaciones que manejo, esos serían los grandes ganadores en las próximas elecciones. Serían los grandes ganadores que, y cambiaría ya la faz de la política, sobre todo influenciado por grandes líderes como Axel Kaiser, como está el alcalde Carter, que tiene tremendos méritos para ser presidente. Yo lo felicito porque es una meritocracia dentro de Chile Vamos, que es casi imposible escalar porque se designan ellos mismos. Esta señora Matei se designan ellos mismos. Que a cada rato, oye, amistad cívica, que la izquierda, aquí lo que es la izquierda chilena tiene la escoba. Por no decir, tiene la caga, tiene la escoba. Tiene la escoba, por decir una palabra fea. Tiene la escoba. Es lo peor de lo peor en la historia de Chile. Y por eso es que las proyecciones políticas, de acuerdo a todos los datos, de propios clientes, amigos y amigas, lo que se rumora aquí en Concepción, es lo que vendría. Hay mucha confianza también en Republicanos, en sus candidatos, pero no en su líder. En Cass no. Porque como cambió de opinión en el tema de la, de la, de la Constitución, quedó sin, yo no sé lo que él cree. Creerá realmente en que el libro, libremercado funciona o creerá en un Estado social, que es un Estado social demócrata, que es un fracaso. Aquí en Chile ha demostrado ser un fracaso. Porque se ponen sueldos multimillonarios y se alejan de la realidad. Y después se ponen a pensar en las próximas elecciones y cómo mantener el poder. Se le olvida a Chile. En cambio, una persona que tiene que emprender con pocos recursos, sí trata de mantener a su gente, sí cuida todo. Sí, es otra cosa. En el mundo privado, el señor Boric, todas estas basuras no sobrevivirían. Yo también no puedo seguir votando por Chile, dado todos los enormes privilegios que han tenido. Imagínense, Matei ha sido alcaldesa, el señor Cass fue varias veces parlamentario, o sea, yo me aburrí. Yo creo que cualquier persona lo puede hacer mejor que ellos. Yo estoy absolutamente convencido del fraude que significan ellos para la política chile. Cualquier persona. Porque la verdad que cualquier persona con dos dedos de frente va a entrar a liberalizar al Estado chileno, a achicarlo, invertir sobre todo en seguridad. Cuántos ministerios hay, ministerios de la mujer, cosas que no sirven para nada y no hay carabinero. No hay carabinero, no hay casa. No hay casa para gente. No hay vivienda. Entonces, al final, al final, no dan ganas de seguirlo a ellos. Si Matei y Cass se quejan porque nadie votó por ellos, es porque no tienen idea. No tienen buena idea, que son ideas que han, que han, que han, que son necesarias. Están pendientes de cura, estupideces. Estuvieron pendientes dos años de la Constitución. Fueron capaces de gastarse más de 500, 151 mil millones de dólares en el tema constituyente. Lo hemos analizado en video, en entrevistas. Lo hemos dicho mil veces. Entonces, si no sacan ningún voto, si el partido de la gente obtiene la más alta votación en la historia de Chile con Independiente, no se quejen. Y uno que otro republicano de Chile vamos. Depende de la persona, depende de la campaña. Por ejemplo, hay personas que conozco personalmente de Chile vamos. Enrique Van Rieselberger, personas que uno, Alessandri, que uno las ve hablando todo el día cosas sensatas. Y uno ya se arma una imagen de ellos. Lo mismo de uno. Yo, por ejemplo, estos días pueden ver en mi canal, me he divertido, me compré hace tiempo que no jugaba videojuegos y me compré una consola para estos días de invierno, que esta es para que juegue yo, los niños, yo he jugado con mi hija y con las demás niñas. ¿Me entiendes? Yo también hay momentos que descanso, etcétera. Y aprovechando, hago este audio comentario. Fin de la clase política y las proyecciones políticas 2024. Yo quiero hacer esta advertencia a todo el mundo político, porque ellos creen que ya ganó la elección Matei, ya ganó... No es así. Que ya ganó a Chelet, no es así. Lo más probable que aquí se lanza Franco Parisi o cualquier outsider y saque una gran cantidad y se acaba la clase política. Yo, por lo menos, en mi casa no le doy... Nadie a nosotros le da el voto a nadie de... de Chile Vamos, de los... Algunos que otros republicanos Matei, pero yo, por lo menos, no. Gente que es más instruida, un poco no. ¿Por qué? Porque ellos se engañaron en su momento, porque es más de lo mismo y al final uno tiene que confiar en uno. Y sobre todo porque el partido a mí me dio la posibilidad de compromiso partidario, de ser precandidato. Pero la gran posibilidad de cambiar uno, sí, es demasiado. Yo tengo libros de economía básica, uno, en donde yo veo al señor Chalper hablando y debatiendo con un tipo que es Francisco Vidal, que está desquiciado. Si Televisión Nacional lo tiene quebrado, tiene que cerrar, amigo. Y se acabó. No pedirle a la gente que mantengan proyectos fracasados. Así de simple. Yo me he mantenido solo trabajando todos estos años sin ayuda de nadie. Ni siquiera he pedido un bono a nadie. Entonces, si yo soy capaz, si usted no es capaz, señor Vidal, fuera de aquí. Fin de la clase política y proyecciones parlamentarias. Ojalá que el partido de la gente logre tantos votos que ya todos calladitos. Calladitos. Y para afuera con esta gente que da pena, que se dejó llevar por el comunismo y ahí están dando pena que nadie los quiere, hasta la Matei dándose abrazo con gente que no corresponde, que tiene la escoba a nivel nacional. Este gobierno es el peor gobierno de la historia de Chile. Es el peor gobierno de la historia de Chile. No lo había visto nunca. Ni con Frey, ni con Lago, que era un charlatán asqueroso. A mí, ni con Frey, ni con Lago había visto tanto desorden. Un desorden gigantesco. Presidenciales en la cárcel, presidente desquiciado, que uno ya no lo toma en cuenta. La verdad que a mí me hace reír. La culpa no es de él, etc. Que es un chiflado que lo pusieron ahí para mantenerse en el poder. Entonces termino este audio comentario. Los grandes ganadores en estas elecciones va a ser partido de la gente, independiente, tercero republicano por el gran daño que le hizo casa a su propia, porque no tiene principios, es una persona sin principios y es un fraude político. Diga lo que diga, porque es una persona que dice que la actual constitución, o sea, una persona que fue por el rechazo, que tiene dos dedos de frente, se da cuenta que hay un despilfarro enorme, no va a ir dos veces. Y después fue por el apruebo e hizo que todo su partido fuera por el apruebo. Entonces eso ya es malo, es maldad. Y yo esa maldad la voy a castigar. Franco Parisi me va a dar permiso, me va a invitar a su debate y lo voy a destrozar, porque ni siquiera entienden lo que significa Estado subsidiario, ni siquiera entienden el concepto de economía básica, capitalismo o la riqueza en las naciones que ha hecho próspero al país. Próspero, especialización del trabajo en lo que ha hecho grande a Chile. Uno se tiene que especializar para bien o para mal. Si trabajan, ya, si usted es técnico jurídico, especialista en constitucional y trabaja transporte y es profesional en esto, es especialista y ellos no entienden nada de eso. Nada, nada. Es vamos haciendo crecer al Estado y darle plata puro y responsable para tener al país que la tenemos. Ojalá que el partido de la gente a cual estoy apoyando saque una tremenda votación y para afuera con toda esta gente irresponsable. Porque eso es lo que son, irresponsables, no se salva ninguno. Al único que le tengo bueno es a Franco Parisi, a mi gran amigo Francisco Muñoz, el Team Patriota, que también va como independiente, Iván Poduje, todos los independientes y partido de la gente, nadie más. Y uno que otro Chile Vamos que lo conozco y republicano, que por supuesto hay una gran amiga que va de candidato contado con los dedos. Toda la izquierda para mí desapareció, lo enloquecieron desde el estallido delictual. Destruyendo iglesias, no vaya a lograr más derechos sociales. Si derechos sociales se logra con ahorro, con inversión del Estado y público. Y para eso, oye, tenéis que dejar trabajar a los privados. Yo pago todos los meses impuestos, me saco la mugrienta para trabajar, para pagar. Nunca he pedido un bono, un bono para sobrevivir. Entonces, ¿hasta cuándo, viejo? Hago un poco enojado este comentario porque la verdad que yo no tomo en cuenta mucho a la clase política que encuentro que enloquecieron hace mucho tiempo y que deben desaparecer o salirse. Y lo siento en el alma, si no sé, los antiguos partidos que yo en su momento Chile Vamos no sacan ningún voto porque no, no tienen buenos líderes, no tienen conceptualmente buenos líderes que no saben guiar a nadie. El Estado debe estar presente en cosas como vivienda, seguridad, ejército, pero se acabó. No para estar manteniendo a más de 100.000 gallos, 100.000 gallos contratados por este gobierno que es un fracaso en la historia de Chile. Es un fracaso. O sea que yo ni siquiera me quiero acordar ni negociaría con ellos que están locos nomás. Hay algunos que son trastornados, la Carmen G. Hay unos que dan hasta risa el profesor Arté que quería imitar a Corea del Norte. Entonces el Boric le escribía a Maduro fuerza Maduro carajo el tipo tiene a su país en la ruina. En la ruina. Entonces no dejen de que el comunismo destruya aquí a Chile. Yo por lo menos soy un candidato absolutamente liberal y que porque ahora yo no puedo responder por las cosas buenas o malas que tenga el partido de la gente porque muchas personas me preguntan republicano a mí no me dio ningún cupo ni Chile Vamos y ellos no son de derecha depende del candidato elija bien a su candidato por eso es independiente. Si el candidato es liberal por ejemplo tiene el perfil mío te va a bajar los impuestos va a ser apretado yo soy súper apretado a mí mis niñas hasta me dicen soy manito de guagua yo soy el manito de guagua soy apretadísimo y reducir los sueldos que tienen todos estos zánganos y ponerlos a trabajar como el señor Berndt de los Simpsons entonces soy yo a trabajar 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 y trabajar y nada y sin quejas y se acabó yo solamente a las personas que están a mi lado soy regalón con ellos pero todos estos políticos disculpen a estos políticos de mierda a trabajar y sacarlo a todo se acabó la fiesta para los políticos grandes ganadores independientes partidos de la gente uno que otro republicano chileamos y la izquierda chilena desaparece audio comentario del 15 de julio del 2024 por Felipe Antonio proyecciones políticas 2024 fin de la clase política grandes ganadores partidos de la gente independiente seguido por republicanos uno que otro chileamos y se acabó izquierda chilena desaparece fomento a la reconstrucción baja tributaria inversión seguridad de los chilenos y vamos sacando esta mugre de clase política fin a la clase política que es lo más me interesa saludos cordiales a todos saludos saludos Gracias.